Con tu moto y tu campera al viento Aún te recordamos Aún estás presente en cada show Querido Ariel Querido amigo Querido amigo Tú te has ido Siento que mi canto no sirve Si ya no estás para escuchar Y tú te vas Con tu moto y tu campera al viento Ay que ironía tus sentimientos Sé que te encontrarás muy cerquita de Dios Y que tú estarás siempre en mi corazón Sé que te llorarán Tus amigos y yo que no encuentran razón Sé que no entenderán que ya no estés aquí Y no olvidarán esa noche muy gris Sé que te encontrarás Justo al lado de Dios Para ti Ariel Mucho cariño Querido amigo Tú te has ido Tú te has ido Siento que mi canto no sirve Si ya no estás para escuchar Y tú te vas Con tu moto y tu campera al viento Ay que ironía tus sentimientos Sé que te encontrarás muy cerquita de Dios Y que tú estarás siempre en mi corazón Sé que te llorarán Tus amigos y yo que no encuentran razón Sé que no entenderán que ya no estés aquí Y no olvidarán esa noche muy gris Sé que te encontrarás Justo al lado de Dios Sé que tú estarás siempre en mi corazón Sé que te llorarán Tus amigos y yo que no encuentran razón Sé que no entenderán que ya no estés aquí Y no olvidarán esa noche muy gris Sé que te encontrarás Justo al lado de Dios Gracias por ver el video Y no olvides de suscribirte ¡Gracias! ¡Gracias!